quisiera escuchar quisiera escuchar la reacción de mi hermano richard a propósito del día de ayer no tiene pareja mira así así no eso eso son poses tuyas di que di que sorprende que sorprende porque no lo esperaba si fuera como cuatro minutos así y por cuatro minutos no va bueno como tres minutos porque no lo esperaba ese regalo y queremos saber ahora qué fue no no fuera del aire luego luego de tu expresión fuera del aire fuera del aire gustoso le invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo el gusto el gusto de las doce vámonos ahora con tema libre señores si es que quiero que la gente se exprese libremente libremente a propósito de que ayer fue el día de el amor y la amistad aquí tenemos varios episodios una gente que lo celebran un día otra gente lo celebran otro día como es el amor y la amistad un día lo toman para celebrar con amistades y otros con con sus parejas al otro día pero hay un pero quiero hablar con nuestros amigos oyentes 829 947 9620 también al 1862 320 0075 tu regalo era lo que esperabas y por qué tú te ríes a carca oye y lo consume no hemos hablado nada no hemos hablado nada que entre en detalles no para nada cuál fue tu reacción al recibir un detalle de san valentín no lo llama no lo llamemos regalos detalle un detalle de san valentín cuál fue tu reacción al recibirlo me gusta el tema tú sabes por qué porque hay personas que son muy agradecibles personas que son muy agradecibles al regalar entonces por ejemplo tú tienes una pareja o las mujeres por ejemplo que hay siempre le regalan una camisa al hombre una camisa y o un polo y ya ya tú sabes que te van a matar con eso pero hay personas que se ponen creativas y que son ponen mucha atención hay cuando tú dijiste yo quiero tal cosa hace como cuatro meses y te sorprenden con eso o te regalan cosas que tú no te esperan donde te interesa ni lo quieren y te gusta o sea como que hay de todo me gusta el tema que plantea juan carlos así que chicos llámennos y cuéntenos cómo les fue ayer si realmente lo sorprendieron cuál fue su reacción a mí me sorprendieron buenas a mí me sorprendí en heavy ok pero todo el texto en el super bowl me tiran al cuello una vez o me o ahora en para el verano y yo me quedé con eso coño tengo que buscar los tickets para papá entonces ayer cuando me levanto me voy a trabajar me dijo mira tú valentín un papel print y habla de casino y van a tú sabes usted sabe me gusta el póker pero yo creo que un casino de aquí el enco que está en la ciudad y cuando miro para abajo pega que chulo un viaje para para vegas que hasta le iba a tirar a usted marzo 8 al 11 usted está usted lo vegas vamos allá ya yo fui yo fui el año pasado recuerde que esas fueron mis vacaciones de las con vacaciones golfísticas no me fui a hacer mal vamos vamos a guardar algo yo le puedo mandar la mitad y usted saque lo otro vamos a ver que nos vamos en donde en que en para las vegas yo no yo no voy ni a la vega de aquí yo no puedo volver a repetir la historia porque un grito tuvo la oportunidad de ir a las vegas pero tú sabes con cuánto andaba sin ni uno yo fui con una olla a la vega que eso daba pena las vegas sí porque yo te voy a decir una cosa las vegas está hecha para que tú gastes todo lo que tenga el bolsillo guau es una ciudad maravillosa por eso que yo no voy a ir muchachos a mí me sorprendieron con una bandeja de desayuno al cual le hice un flaco servicio que dentro del desayuno ven incluido un jugo de naranja con un espumante yo le di cuatro malas al espumante y le di al jugo con los patelitos cuando la señora de parking me dijo cuando la señora de parking me dijo eso fue una mimosa y yo bueno que se junten allá adentro hizo una mimosa de tomacal no tiene clase un vídeo que me mandó catherine ayer que yo no subí después de la historia de mi amor desayunate desayunate que ese hombre no te va a mandar desayunate 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 si no ha llegado a las 10 buenas olvídate de eso buenas tardes sí buenas tardes estoy llamando de aquí estoy llamando de aquí de nuevo yersi que hay una una persona que están haciendo llamados de la iglesia de san maico para que vayan personas que necesiten espacio para estar, que hay como 50 espacios ahí para las personas refugiadas que han llegado muy bien, muy bien, gracias gracias por eso hermano ya lo saben, los que necesiten refugio, como se llama la iglesia San Michael la iglesia San Michael ahí está, muchísimas gracias por esa información, seguimos con el tema entonces, por ejemplo Ñonguito, que regaló usted en el día de ayer no, lo que pasa es que yo pedí algo de regalo y no ha llegado lo pedí a través de de Amazon ya tienes tu cuenta de Amazon no, yo la tengo la de ella con la tarjeta de ella Dios mío, pero Ñonguito está como cuando yo le decía a mi papá, papi necesito que me mandes dinero para comprarte tu regalo todavía hay gente yo quiero que ustedes sepan que todavía hay gente que te dice tú tienes cuenta de Amazon para que me pidas algo yo entiendo por qué si es tu madre hay personas que no manejan eso si es tu madre, por ejemplo mi mamá que me dice mira a ver si eso tú me lo puedes pedir por Amazon porque también a las madres hay que enseñarles que hay muchas cosas en Amazon que uno la encuentra más barata claro o en otras páginas que uno la encuentra más barata lo que entonces dice mi mamá me decía cuando tú viajes mami no hay que viajar pero hay personas también que lo hacen Juan Carlos porque no pagan el Prime entonces te dicen tú tienes Prime eso es otra cosa que son gente que no es que se estén aprovechando del otro sino que no usan Amazon en mi caso es obligatorio el Prime porque lo mío tiene que ser para ayer y se pide mucho por ahí se pide mucho entonces Ñonguito no, no, el regalo llega lo que pasa es que no ha llegado pero está pedido y por ejemplo con el detalle que te hicieron a ti fue lo que esperabas también el regalo mío no ha llegado sí, sí, sí están retrasados ambos regalos cuál fue tu reacción al detalle de San Valentín en 829-947-9620 también la línea internacional o 1-862-320-0075 al principio quisiera escuchar quisiera escuchar la reacción de mi hermano Richard a propósito del día de ayer tú sabes cuál fue mi reacción Richard no tiene pareja no tiene pareja mira, sí ¿ah, sí? ¿o te sabe? no, esas son poses tuyas di que di que sorprendida di que sorprende di que no lo esperaba di que guau si, fueron como 4 minutos así ¿y por qué? 4 minutos no va, bueno como 3 minutos ajá ¿y por qué? porque no lo esperaba no me esperaba ese regalo y queremos saber ahora qué fue no, no, fuera del aire luego de tú expresar en el aire no, fuera del aire fuera del aire fuera del aire wow sí, sí mira, por aquí están diciendo a mí me pasó lo peor le encontré a mi esposo una factura de regalo más caro que el mío no amanecí en mi casa porque el pleito se dio más ay, a un amigo mío le pasó eso a un amigo mío le pasó eso hace muchos años ¿qué le pasó, señorita? él trabajaba en el interior del país ay y él parece que tenía un no ha morido por allá ajá trabaja en la zona de Leyes una pequeña aventura una aventurilla entonces él fue a un lugar y compró un reloj de mujer ajá lo compró con una tarjeta de crédito y le dieron el voucher con la factura del reloj y él accidentalmente la puso en el bolsillo de la camisa ajá ay, Dios mío envolvió la camisa en su en su equipaje y cuando llegó a su casa que la mujer desempacó la camisa y toda la ropa que él traía para lavarle su ropita para lavarle su ropita encontró el voucher y la factura con el con la fecha indicando que él compró ese reloj claro 13, 14 de febrero y un reloj de mujer que lo especificaba la factura y ella no lo tenía y no era para ella porque él no llegó con ese reloj a la casa imagínate el lío que se le armó el tipo ahí ay, mi madre bueno, Leandro te voy a revisar toda la ropa hoy yo te no, no fui yo porque yo no trabajaba ¿qué tú hiciste entonces? no, no fui yo yo no trabajaba en el interior fue real él vive en Estados Unidos yo tengo un pana que él tuvo que comprar dos carteras yo más o menos me imagino que fue lo que pasó él compró una cartera ay, no él pensó que era para ella ¿y cómo ella lo descubrió? él compró una cartera tenía la cartera y la puso en el baúl de su carro cuando él compró esa cartera que la puso en el baúl de su carro era para entregársela a su mensajero para que llevara la cartera a un lugar está bueno que le pase a la persona a la persona sí ¿qué pasa? que cuando la mujer ha llamado al mismo mensajero él le ha dicho yo estoy aquí llevando una cartera que me mandó fulano ay Dios mío la mujer lo llama y le dice mi amor cómo es eso de que fulano está llevando una cartera que tú lo mandaste y dice ¿y para dónde que él anda con la cartera? y habló un león un tigre un tigre un león el tipo dice el tipo un leonazo y para dónde que él anda con la cartera él tiene que estar loco y él me ha dañado no pero yo lo voy a llamar ahora mismo él me ha dañado la sorpresa que yo te tenía coge para la tienda compra otra cartera cartera mil y pico de dólar una cartera mil y pico de dólar compra la cartera llama a decir al mensajero espérame ahí no te me vayas al mensajero se le dañó el motor con la cartera o sea él dijo que se le dañó el motor al mensajero ah ok arrancó pase ahora dice yo voy a pasar por donde él a buscar la cartera yo para poder te la llevar él tiene el motor la cadena él fue y toda la vaina y tuvo que llegar con su cartera normalito normalito los creativos le pasan vainas yo sé que él no me está escuchando por suerte que no te está escuchando pero wow pero wow no me acuerda esa historia claro no tenemos un amigo que llegó en un minuto y medio a su casa ah sí en un minuto y medio claro él estaba llegando donde él se paró en un lugar y dijo baja que estoy aquí y dijo mi amor baja que estoy aquí y cuando vi el mensaje vio que era a su esposa a su esposa ay pero espérate anda dice ella prendí ese carro y tú no te fuiste hace diez minutos dice no 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 pero ya estoy dando la vuelta venía a buscar cruzó la cruzó la luz pero sin mirar para ningún lado y esto es debido mi amor baja que estoy aquí buenas ese hueco fue un calo que un amigo mío le pasó eso mismo él compró una ropita interior para sorprender una carnita que él tenía fuera una caliente peluche pero la esposa de la pantalla más grande y entonces ella se lo encontró y con el hijo y esto para medir que sí mi amor que que tú no te a dieta te veo con 10 menos y se le cayó el bar dios mío de verdad mucho creativo que le ha caído el vape si se te viera vergoña de aquí dijera ustedes están riendo porque son cuentos de hombre verdad si fuera una mujer dijeran otra cosa me gustaría oír escuchar historias similares pero con la mujer las mujeres son puritanas y muchas mujeres pasa que lo hacemos mejor calculadora lo que pasa es que las mujeres no andan contando sus historias también pero que es que cuál es el problema buenas 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 tardes oye pero cuál el tema de los dos porque están tirando gente al medio o la reacción de los detalles en valencia el tema si tú quieres ahora podemos poner otro brother para que tú para que tú entonces opinen el tema yo quería oír tu impresión sobre cómo te fue con el regalo del día de ayer no te ha llegado no 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 creo que vaya a llegar nada no 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 aunque yo sí generé una reacción de sorpresa o tú pero déjame claro enviaste a quien se aprendiste bajo la aplicación no saben quién es tranquilos el mismo cuento de un trabajo que estamos haciendo eso fue lo que llegó ayer que no sabemos no no pero ustedes ustedes le gustaba la cosa por los moños poniéndose gracias catherine tiene un nombre de amigos viene una cosa por la tic bolsita utiliza un nombre de un alter ego no no creo que yo que yo conozco a leandro y conozco a gente conozca a leandro no te preocupes no está bien está bien gracias por las reacciones richard que te siga mejorando hay un abrazo bueno señores hasta aquí hasta aquí este tema de cuál fue tu reacción al detalle de san valentín ahí está el gusto el gusto de las 12